Hasta las instalaciones de Enlace y Noticias llegó el hombre que habría protagonizado un hecho de intolerancia y destruido parte de las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio, el cual quedó grabado en Cámara de Seguridad y quien asegura quiere aclarar lo sucedido y a qué se debió su reacción. En el momento que yo reacciono, hay un muchacho al lado mío, creo que a mi mano izquierda, el muchacho está canalizado, tiene suero, tiene un montón de cosas y yo le pregunto, ¿a dónde estoy? Y me dice, estamos en el hospital. Le digo al vigilante que me dejen salir, que me dejen salir y el vigilante en ningún momento, él no me deja salir, lo que hace es agredirme primero con un empujón, después los vamos a cruces de palabras, los tratamos mal, yo le digo un montón de cosas, cuando él me pega un puño, me pega un puño en la boca, me partió la boca, yo estaba botando sangre, ahí es en el momento de que yo me le salgo y en las sillas hay unos cascos, yo cojo los cascos y comienzo a tirárselo a la puerta. Asegura este hombre que lo que ha pedido averiguar por parte de la policía es que fue llevado primero a un puesto de salud y posteriormente al Hospital Regional del Magdalena Medio al hallarse desmayado en un lugar del barrio Primero de Mayo. Pienso que es un descuido del hospital, en el momento que yo me levanto, si de pronto yo tengo una enfermera o tengo un doctor al lado que me diga muchachos, usted está en el hospital, usted llegó así, que vea que lo vamos a atender y eso, pero no, no había nadie, solamente lo único que había al lado de mi mano izquierda era un muchacho canalizado con un poco de cosas y yo entré en un momento de que no sabía ni qué hacer, lo único que pensé fue salir corriendo para por dónde salía. Igualmente aseguró que nunca estuvo bajo los efectos de ninguna sustancia y espera obtener el video completo de lo sucedido, ya que procederá a demandar ante las declaraciones dadas. Yo estoy más o menos como recuperando la conciencia, en ningún momento la enfermera se me acerca a atenderme, ni a canalizarme como dicen en los videos, que cuando me iban a canalizar yo me porté agresivo, a mí en ningún momento me atendieron, entonces lo que yo quiero es que muestren los videos desde el principio cómo son las cosas, que no me crean a mí, solamente a las cámaras. El problema es que dicen que yo estaba drogado, que estaba todo eso, me puedo mandar a hacer un examen si quieren, porque voy a demandar al hospital. Espera aclarar este impasse ya que no se considera una persona violenta.